La verdad que me importa muy poco lo que haga con Malek. La verdad, ese chico ya me hizo sufrir demasiado. La última vez lo encontré preso en una comisaría, disfrazado de mujer delante de todos los policías. Te juro que no me puedo sacar esa imagen, la tengo clavada en la cabeza. Así que imagínese que desde ese momento, ya no quiero saber nada de él, para mí no existe. Malek está muerto. Así que eso lo ve, ¿eh? Eligió mal. No. No tiene como amenazarlo. No, 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 no. Yo elijo bien, yo nunca elijo mal. Sé lo que te importa a tu hijo, sé lo que te importa al colibrí. Lo sé, ¿no te acordás cuando me llorabas? Te desencajaba la mandíbula diciendo, por favor, por favor, no cuidaras si a vos te pasaba algo. Sé lo que sos como padre. Sé que incluso uno, a pesar de saber que el hijo es invertido, uno ama igual a los hijos, porque los hijos son los hijos, ¿no? Pero no todos, los padres son iguales. ¿Usted lo sabe? Y claro que lo sé. Vos sos un padre excepcional. Un gran padre. La madre murió desangrada en el parto, ¿no? Qué espanto. Y vos, como un roble, como un señor, trabajando para parar la olla de esa casa. Y sí, no vas a dejar a tu hijo tirado, abandonado por sus gustos sexuales, por... Te conozco, Alí, te conozco. Yo ya se lo dije, jefe. Ya se lo dije, ¿eh? Yo ya no trabajo para usted. ¿Te das cuenta de lo que me acabas de decir, jefe? Hay cosas que no cambian. Vas a ser siempre mi empleado y yo tu jefe. Ni tu hijo, ni tu invertido. Vas a hacer lo que te pido. Y si no lo haces, tu niño va a morir empalado. ¿Y qué tendría que hacer? Aprovechar la cercanía que tenés con Aldo y con Bruno y acercarles todo lo que tengo preparado. Ahora llegó el momento de mi venganza. El primero en la lista va a ser Aldo. Lo voy a destruir. Lo quiero ver llorar sangre. Voy a destruir todo lo que ama. Lo quiero ver arrancarse los ojos. Y luego en la lista estará mi mujer. Esa malnacida con aire de princesa. Esa hiena que me humilló, me traicionó. Quiero que conozca el dolor. El poder purificador del fuego. Y por último, el potre. Mi gran venganza a Bruno Salvato. Siguió una cita el 10 de noviembre de 1990. Pero sería mejor hacer primero la de las bodas de plata en 1965. ¿Qué te parezco? Muy ambiciosa. Mirá que yo tengo cuerda para rato. Ahora sí llegó el momento de Bruno Bardero en el infierno. Qué lindo tenerte conmigo, hombre. Cómo te extrañé. ¿Viste la cantidad de proyectos, de cosas lindas? Vas a ser mis ojos, mis manos, el brazo ejecutor de mi venganza y el venido a casa.